En los últimos 10 años han existido muchos propósitos del Ejecutivo y el Legislativo de meterle la mano a la justicia, no con el objetivo de que haya justicia para la gente del común, sino para someter a los jueces y quitarles funciones, con el fin de que los delitos de los grandes criminales queden en la impunidad. La reforma presentada por el Gobierno Santos y su ministro del Interior, Germán Vargas, no estaba exenta de esa filosofía. Bueno, lo que ocurre en Colombia hoy es que un gobierno que tiene unas bancadas mayoritarias que cree que es omnipotente en el Congreso, se estrella con que hay un movimiento ciudadano que está creciendo. Es la segunda reforma que se le viene abajo al gobierno. Primero fue la educación, los estudiantes, académicos, la ciudadanía salió a las calles y logró tumbar esa reforma y ahora es la reforma a la justicia. Y ahora en adelante, si esta reforma rige, los ciudadanos tendrán que pagar en algunos casos un arancel judicial. Es decir, que van a tener que pagar por la justicia. La justicia deja de ser gratuita y se convierte en una especie de mercancía que está al servicio del mejor postor. Igualmente la reforma le entrega facultades a particulares para que administren justicia, lo cual es ni más ni menos que acabar con la independencia y la autonomía judicial. Y después viene un largo, extenso número de artículos y decisiones que crean una especie de régimen de privilegios y de inmunidades para los congresistas y los que se llaman los funcionarios aforados. Casi se convierte en imposible que el congresista, el ministro, el presidente de la república puedan llegar a ser juzgados y llamados a ser responsables por hechos de criminalidad o corrupción. Pero aquí hay un problema muy serio y es que destacados juristas dicen que el presidente ha extralimitado sus funciones y podemos estar ante una nueva situación en la cual reviva la reforma a la justicia. Esta reforma constitucional está medio enterrada. En unas sesiones extraordinarias que citó el gobierno nacional, el Congreso la archivó. Pero si es declarada si legal esas sesiones extraordinarias, porque nunca antes se había reformado la constitución en sesiones extraordinarias, si son declaradas ilegales, pues revive entonces la reforma de la justicia y hay que enterrarla ahí sí con un millón seiscientas mil firmas. Por eso es importante la movilización ciudadana, el referendo revocatorio. Los firmas para la revocatoria del acto legislativo de reforma de la justicia se recogieron para organizar y distribuir el comité promotor. Vamos a entregarle las firmas a Armando Novoa, que es el cabeza del comité promotor, las que recogimos los de progresistas. En total, me he dicho a Armando, se han recibido unas ciento cincuenta mil firmas en todo el país y están listas por si revive esa reforma constitucional. De verdad que yo les pido a los ciudadanos es que tengan el bolígrafo en la mesa de noche. Si revive ese francés y se ha convertido en verdad de cura, porque la verdad de cura es el que después de muerto vuelve a vivir, pues entonces la enterramos. Sí, en el caso de la revocatoria del Congreso es un proceso largo. Primero hay que cambiar la Constitución. Y una vez cambiada la Constitución podría entonces el pueblo de manera directa revotar el Congreso. La verdadera revocatoria del Congreso es que en el 2014 no voten por los ciudadanos que estuvieron a favor de la reforma de la justicia. Yo le he pedido a la gente en cada departamento, en cada región, que tenga vivo, que hagan afiches, que muestren quiénes de su región fueron los que votaron sí. Y esos no pueden recibir el voto ciudadano en el 2014. Porque una revocatoria para que después vuelvan a votar por los mismos tampoco tiene sentido. Esa es la verdadera revocatoria. Que el ciudadano le dé la espalda a los políticos que se hicieron legislar en causa propia. A este lo eligen, es en la casa para que paguen las cuotas del apartamento. No lo van a volver a elegir por corrupto. Y se pone serio. Miren lo serio que está. Se sacó de la pérdida de la investidura que hoy se los castiga a los congresistas de Colombia. ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito!